En el callejón más oscuro de la ciudad, a un hombre le vacían un cargador en el pecho. Y aún así, se levanta y ataca a su enemigo con los colmillos extendidos. En una oficina en el piso 50 de un rascacielos, una excusión sobre el control de la compañía se lleva a cabo por despiadados hombres de traje y corbata. No importa el lugar, la lucha por el poder es algo tan natural para los vampiros como para los humanos. La diferencia está que los primeros tienen ligeras ventajas. El sistema de vampiros se basa en éxitos, y para conseguirlos solo se usan dados de 10 caras. Ya explicamos en la introducción que para hacer una tirada se tienen que combinar los atributos con una habilidad, pero ahora vamos a expandirlo. Una vez que el jugador le dijo al narrador o al DM qué es lo que quiere hacer, éste le va a pedir una tirada. Una combinación de atributos más una habilidad. A esto se le llama reserva. Cada punto en la hoja de personaje es un dado que se puede tirar. Supongamos que nuestro bruja le quiere pegar al guardia de seguridad. El narrador le va a pedir una tirada de fuerza más pelea. Ésta es su reserva de dados. La reserva puede ser modificada por varias razones. Por ejemplo, una especialidad. Resulta que el bruja tenía especialidad en boxeo. Las reservas que pueden ser modificadas por especialidades se le suma un dado. Pero, tal vez tu personaje está ebrio y no está en total control de sus capacidades. En estas ocasiones, el narrador puede decidir si incrementar la dificultad o reducir la reserva de dados. Cada resultado de los dados con 6 o más se considera un éxito. De 1 a 5 es fallo. Esto es importante porque la dificultad de las cosas se calcula con la cantidad de éxitos que se necesitan. Por ejemplo, escapar en moto de noche en una calle transitada es difícil. Así que la dificultad puede ser 5. Esto quiere decir que al menos 5 de los dados que vos tires tiene que tener 6 o más. Como muchos juegos de rol, Vampiros tiene un sistema de críticos. Y este dice Si sacas al menos 2 10 en tu tirada, cuenta como crítico. Y estos 2 10 en realidad cuentan como 4 éxitos. Si sacas 3 10, cuentan como 5 éxitos. Porque 3 no es un número par. El crítico solo se aplica a los pares de 10. Así que si sacas 4 10, son 8 éxitos. Y así, y así, y así. Incluso con una buena reserva de dados, puede que no se alcance la dificultad. Y esto suele ser en los momentos más necesarios y más dramáticos del juego. Si en la tirada del vástago hay al menos un éxito, pero todos los demás son fallos, el narrador le puede ofrecer vencer por un precio. Y esto quiere decir que va a tener éxito en la acción. Pero le va a costar. Mucho. Y probablemente cae. Va a quedar a discreción del narrador qué es lo que le va a suceder al vástago. Pero lo interesante es que el juego agrega unas pequeñas líneas que dice que los demás jugadores pueden aportar ideas sobre cuál es el costo que va a tener que pagar. Pero no es todo terrible. Uno de los atributos de los vástagos es la fuerza de voluntad. Que tiene un montón de usos. Pero ahora nos interesa uno solo. Podés gastar un punto de fuerza de voluntad para volver a tirar 3 dados. Y tal vez superar la dificultad. Ahora que entendemos el sistema de tiradas, vamos a ver cómo funcionan los enfrentamientos. No importa cuál, todos suceden de la misma manera. Primero, se declara qué se quiere hacer. Después, en base a eso, se sacan las reservas de los dados. Y finalmente, se tiran los dados. Esto va a suceder en el mismo momento, en todos los turnos de conflicto. Al ser todo en simultáneo, hay que decidir bien si se ataca o se defiende. Nuestro Malkavian decide que es mejor esquivar para poder escapar. Así que su reserva de dados es destreza más atletismo. Y la dificultad que tiene es igual a los éxitos del atacante. Pero nuestro bruja tiene otros planes. Y su oponente, la misma idea. Van a intercambiar golpes hasta que uno caiga. Si este es el caso, van a tirar las reservas correspondientes. Y el que tenga más éxito gana y aplica daño. Para calcular esto, se le restan los dados del perdedor a los del ganador. En este caso, por ejemplo, nuestro bruja sacó 4 éxitos. Y su oponente, uno. Así que los otros 3 pasan al daño. Ya vamos a ver cómo esto afecta la salud del vampiro. Estos contratiempos le molestan al ventrú que esperaba en el auto. Pero a veces, hay que hacer las cosas uno para que se hagan bien. Así que decide salir y dispararle a un oponente. En el caso de las armas de fuego, las reglas son las mismas. La diferencia está que la reserva se calcula con la habilidad armas de fuego. Todas las armas tienen un bonificador al daño. Lo van a encontrar en una tabla en el manual, en la página 304. Entonces nuestro vampiro dispara, pega. Se aplica la diferencia de dados como daño. Y a eso se le suma el bonificador de daño del arma. Pero en la retorcida vida de los vampiros, no todos son piñas y disparos. En muchas ocasiones va a haber que resolver conflictos sociales. Porque más de un hill se va a pasar de la raya. Estos conflictos se resuelven de la misma manera que los ya mencionados. Con la diferencia de que las reservas van a pedir cosas como manipulación, política, carisma y otras similares. Antes de hablar del daño, vamos a hablar de la salud de los vampiros. La van a encontrar debajo de los atributos. Y van a notar que son cuadraditos. Estos se llaman niveles de salud. Ahora sí, veamos el daño. Hay dos tipos de daño, superficial y agravado. El daño superficial lo generan armas convencionales. Pistolas, cuchillos, piedras. Cuando vayas a recibir daño superficial, dividís la cantidad de esa por dos y marcas con una sola línea el resultado este. Recibiendo así esa cantidad de daño superficial. El daño agravado, por otro lado, se marca con una X y se genera con luz de sol, colmillos, garras u otros monstruos. Es importante saber la diferencia entre niveles de salud y valor numérico. En juegos como por ejemplo D&D, la vida es un valor numérico. Es decir, que tenés 10 puntos de vida, te hacen 6 y te quedan 4. En este juego se maneja por niveles de salud. Supongamos que tu oponente tira sus dados y saca 8, 7, 10 y 6. El valor numérico de estos dados no se suma. Estos son 4 éxitos. Así que son 4 éxitos que se van a aplicar al daño. Si recibiste mucho daño superficial y marcaste todos tus cuadritos con una línea, tu personaje queda impedido o tirado. No está muerto, pero no puede actuar. El tema es que todo el daño superficial que recibas después de eso pasa a ser agravado. Y acá es donde se complica, porque si marcaste todos tus cuadritos con daño agravado, tu personaje se muere. Los conflictos sociales también aplican daño y este afecta a la fuerza de voluntad, de la misma manera que los cuchillos afectan la salud. El daño superficial puede ser ego herido, un poco de vergüenza, nada muy grave. El daño agravado, en cambio, puede ser que se revele información secreta del vampiro, que se expongan atrocidades que él cometió, o que se comparte información de los seres queridos del vampiro. Completar la fuerza de voluntad con daño agravado no va a matar al vampiro, pero lo va a transformar en un paria. Va a perder el respeto de sus pares, su lugar en la corte, va a ser humillado y va a ser el ejemplo de las cosas que no hay que hacer. Para muchos, esto sí significa la muerte. Para curar los daños físicos, el vampiro va a utilizar sangre. Para el daño superficial va a poder enardecer la sangre para curarse niveles de salud por turno. En cambio, el agravado va a poder enardecer la sangre, pero solo se va a poder curar un nivel por noche. El daño superficial a la fuerza de voluntad se va a curar al inicio de la sesión. Y este va a ser igual a la compostura o resolución del personaje. El daño agravado, en cambio, es un poco más complicado. El personaje va a tener que actuar según su ambición para poder curarse un nivel de daño agravado en la siguiente sesión. Esto no va a quitar las complicaciones que se generaron al ganar este nivel de daño agravado. Para recuperar eso, el vampiro va a tener que hacer otras cosas. Y eso es rolear. Y así, de manera resumida, es el sistema. Cabe aclarar que el manual tiene reglas específicas para la curación y daño de los mortales. Que seguro van a necesitar porque se van a ver envueltos en la vida de los vástagos. Y ahora les dejo la pregunta del día. ¿Qué películas de vampiros se adaptarían para una campaña? Yo no puedo evitarlo. Blade 1 es excelente, así que lo haría. Y en el juego hay cazadores de vampiros. Y ya vamos a hablar de ellos. El próximo video de vampiros es sobre la sangre y sus usos. Pero la semana que viene es la sesión 2 del taller. Así que suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, te queremos contar que tenemos un Patreon. El objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono. La gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar role con nosotros o merchandising. Y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. Esta vez porque comimos recién, mi amor. ¿Y todas las otras? Por la cámara. ¿Cómo era? El agua. El agua, el agua. Me había olvidado la excusa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Capá ni existe? ¿No es genial? ¿Qué es lo que pasa? ¿A sí? ¿Genial? ¡Gracias!